... Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con temas políticos. Quizás alguna de las movidas interesantes que hubo esta semana es el anuncio de Aaron Bliman, ex legislador, empresario, que se va a lanzar como candidato a legislador por el Este en Estación Araos. Él dice que lo va a acompañar en el lanzamiento Domingo Amaya y que seguramente en esa oportunidad va a formalizar su candidatura a gobernador, el intendente de la capital de San Miguel de Tucumán. Bueno, también quien esta semana se decidió salir a la calle, vi que es Fernando Juri. Bueno, se despegaron los primos porque en las pintadas que hay dice F.A. Juri. Significa Fernando Arturo Juri. Definimos que es eso. Porque siempre decían Juri o Fernando Juri y vos no sabías si era Fernando o Debo o cual de los dos. Ahora las pintadas dicen F.A. Juri, Fernando Arturo Juri. Se separaron los primos Juri. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos.